Estamos acá desde esta cancha del trigo Uruguay de Arte y desde esta línea de No seas Mala. El disco o el disco es maravilloso. El disco es maravilloso. El disco es maravilloso profesionales, es cuando estuve trabajando hasta hoy y ahora se está trabajando en los materiales y el disco no está todo aburrido. Así que yo estaba aquí dentro de unos meses y estaba acá. Se han difundido más en medio, en la radio, en la piscina, 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 en la piscina y en la piscina. Así que es una onda de rock, pop y arriba. Y bueno, ahora vamos a verlo. Se lo descubriría, rock, pop y arriba. Sí, porque quiere todo, un poco de todo. Dejando de decirlo de algo, rock, pop y arriba. Y porque no gusten la piscina. Sí, está bien. Sí, está bien. Y bueno, fue una cosa. Vamos a verlo en la piscina de plata, pero ahora lo va a hacer sola. Acá Pérez. Acá Pérez. Vamos al parquetante y después le voy a hacer un par de preguntas, que creo que me interesa. Pero después le voy a hacer un mismo. La escuchamos a dos y después de aquí en No seas Mala. Esta vez en vivo del tribu va bien. Y viene a la mano y encima de la piscina. Y viene a la mano y encima de la mano. Y en todos las sonidas frías aún, no me lo pongo a ti. No me deseas, no me entregas. Amar, amar, amir Todos he celos de amarnos Y no es así No hay mañuelo, no hay consuelo En un poquito aliento Lo puedo regir allí Tengo que aprender a pensar, fue más que un amor. Hay nuevas sonrisas, me siento mujer, hay que llevar a donde quiera. Mi corazón estaba tranquilo, no sé qué me ocurrió. De repente unas ganas locas de entregarse para darse conmigo. Más de una vez quise frenarlo, como siempre hizo lo que pensó. Hoy como un adulto, en el aire va a sentirme sin saber. Tengo que aprender de eso, fue más que un amor. Me roba sonrisas, me siento mujer, hay que llevar a donde quiera. Y es una extra de los que nos ayudó. Tienes que entrenar y que... Es que... Es que... ¿Qué pasa que tú tira para hacer? Y es una extra de lo que uno siente, lo que piensa y lo que uno pasa. Lo propio que piensa. Eso es lo que hay que decir. Es muy sincero. Bueno, arranquémoslo en el tiempo. Rocío, esto es así. Nada debe pensar. El juego es así. Es sin pensar lo que te viene a la cabeza. Una persona a la cual le diría que nunca creyó en vos, que te dijo ponerle, dedicate a estudiar maestra o dedicate a otra profesión. Y también le digas, mira, se puede, se puede. Una persona que te acuerdes en este momento ya. ¿Puedo que se lo desea? Sí. ¿Qué? Pregúntame. Hubo muchas y no las recuerdo. Sí. Y lo opuesto sería una a la que le decís, gracias. Que se cree, es un amigo, en primer lugar a mi misma. Bien eso, ¿eh? Eso está bueno. Yo creo que la gente lo volvió. Y la gente es mi productor, claro. El productor musical, la persona que apuntó a gran talento y confió en mí. Yo creo que lo que eso dice es muy cierto. Uno debe tener una pujanza de decir, yo puedo, yo no hago solo. Y claro, sí, uno puede tener la ayuda de la familia, el apoyo internacional de su grupo de amigos. Pero si uno solo no se le opone en darle para adelante, es imposible. Una pelotita más de ese ping pong, una pelotita más de ese ping pong. ¿Hasta dónde piensas llegar, no sé, o no? A cumplir todas mis metas positivas. Bien. A cumplir todas mis metas positivas. Musicalmente hablando, sí. Soles, musicales, todas las apuntaciones. Sentirme conforme. Bueno. Hoy tenemos un montón de sorpresas. Yo recién me fui al camarín porque a Rocío le agarré mucho marido desde que la conocí. Y hoy cuando tuvimos a Rocío le decía... Que no escribas un poco todo con la línea, sin que no. Que no. A ver, a Rocío le agarré mucho marido desde que la conocí. Y hoy Rocío me recalcó mucho. El que me gusta mucho a Pico Páez. Bueno, en este escenario de no seas mala, hay un escenario mágico. En el cine de no seas mala, dijimos que la idea se vuelva, la ficción en la radio, vuelva la ficción a un par. Como sería, como sería en este caso. Así que, por un segundo, hoy, Pico Páez está acá. Pico Páez está acá. Está aquí en la radio. Lo único que me dijo es, cuando yo escuche, no seas mala, sube al escenario. Vamos a decir, entre todos, muy fuerte, pero muy fuerte, no seas mala, sin sube al escenario. Vamos. No seas... Nada. 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 No. 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 Yo sé que Pito estaba en Rosario y se vino rápidamente en el preciclo venos de Pacho y de Pablo Sí, gente, un aplausito para Pito, mirá cómo está todo el dedo No lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé Qué alto que ha escrito para ahí Ahora, no quiero conmigo a Pito, me lo sé Buenas noches, Santa Fe, ¿cómo están todos? Sí, 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 sí Se quedan bien, no lo sé, no lo sé A ver, favor, Dios, buenas noches, buenas noches Esto es tipo de piano de cintas que me tengo, eh Estamos conmigo, estamos conmigo, estamos conmigo Canto, aquí soy yo, contamos algo, te lo sé Hoy viene con asco, tiene mucho asco Está ahí afuera, vamos a pasar a Ato que está contigo ¿Viniste por acá en Ato? Vení con asco, está ahí afuera Mucho asco ¿Viniste por acá en Ato? Sí, 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 sí Sigo con Ato, pero no sé qué Eso es lo que hemos realizado —Tiene que ser, tiene que ser Yo, bueno, yo no quiero estar pasando la oportunidad para justamente tocar el tema de la controversia que hubo con todo lo que usted dijo sobre Buenos Aires, sobre el gobierno, sobre la gente que maneja la ciudad autónoma y me gustaría que usted también haga lo mismo para Santa Fe. No puedo opinar de Santa Fe porque ya hace mucho tiempo que no veo en la victoria de la ciudad de Saenz y siempre mucho no puedo opinar, sí puedo opinar los recibimientos de papá de que vengo a Santa Fe, solamente son nada más. No, ¿qué es esto? ¿Se anima a hacer cantar a la niña? ¿Sabés que tiene una colega acá compartiendo también a la de hoy? No, no sé, no seas mala, por ahí pueden hacer alguna cosita, la chica canta muy bien, ¿estás? ¿Cómo? ¿Se puede cantar algo conmigo? Sí, está en la fe, ¿verdad? ¿Aca está algo con fila? ¿No sé nada? ¿Qué matucho tiene que ser? Sí, sí, sí. Bien, bien. Bueno vamos, seguimos con a caferla, y nos pueden despedirar ustedes. Un pedacito, un pedacito. Bueno, tira nuestra que suena. Bueno, si quieres que más te pide adentro, te pide a ver. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposas de mi color, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposas de mi color. Yo te conozco de antes, desde el fe de ayer, yo te conozco de antes, cuando me fui y no me dejé. Llevo una luz cantante, llevo una luz del ver, llevo un destino grande, llevo un marcas en mi piel, y hoy solo te vuelvo a ver. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo a ver. ¡Feliz placer! ¡Feliz placer! ¡Feliz placer! ¡Feliz placer! ¡Lo znajdé! No, no, me dice, espera, voy a ser malo, voy a ser malo, ¿ok? Más, ¿no? Mientras nos escuchaba cantar a los dos, enseguida se me iba a la cabeza, escuchamos cantar a los seis seis, un veracito. Quiero que me han vencido con el público, me han vencido con el público, me han vencido con el público. Oigan, hagamos eso, Pito se va, me pueden andar con ustedes con seis seis. ¿Me contaron con las palabras? ¿Pueden decirnos? Sí, sí, qué bueno. Vamos a ver. Uno, dos, tres, en un café se me aporta su vida, cansado, ciudad, cantando. Vamos con las palabras. Tienes que no crean el canal, ella se me va a dar un toce, no se me va a dar. Tiene que haber caras, chao, de puta, sin piel, en ese modo, en la 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 la. Ay, no, 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 no. Y en dos, en su lado, en su lado, fue el vaso. ¡Chao! La gente del tribuco de Apte ¡Chao Chico! ¡Chao Chico! Gracias Chico, gracias Chico, padre Aquí, en el tribuco de Apte En el escenario de nuestras manas Visto, padre Y en los brazos de Apte Parca la madurancia Y después, vamos a descontener Vamos, la primera banda A poco plantelita Algunas sorpresas igual Para que nos acompañen Después de lo que nos vamos a hacer Vamos a saber El pueblo se acercó A pedir un tema Que no lo tenemos Así que vamos a ponerle Si no cualquier otro tema Que no hay un mercado ¡Adiós! 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 ¡Adiós!